Tarjita de ir, la tarjita de los uruguayos. Bueno, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. Porque además Camargo lo ve, lo mide, abre el brazo y además tiene la intención de buscar al rival. Correcto, Lazo. Correcto el árbitro Lazo. Hay que tener además valentía como para poder a tiempo real cobrarlo. Porque perfectamente podía esperar que desde el VAR le llegara la indicación. Estuvo perfecto Lazo. Tiene ahora Plaza Colonia por intermedio de Évere. La posibilidad de ponerse por delante en el marcador, de abrir la cuenta. 34 y medio. Falló de penal Fonseca. Veremos qué hace el nigeriano. Va de derecha. Se adelanta. Llega. Tira. Gol. 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 De Plaza. ¿De quién? Si no, de Cristian Évere. Con mucha categoría. Se adelantó. Se paró en la carrera. Amagó. Esperó el movimiento del arquero. Y la puso con cara interna de pie derecho. A la izquierda del guardameta que fue para el otro lado. Pasa a ganar Plaza. Un pase a la red de Cristian Évere. 13 goles para él en el campeonato. Plaza que sigue soñando. Plaza que quiere seguir en primera. Le gana Wanderers 1-0. Muy bien, Évere, que se frenó un instante cuando iba a llegar a conectar el esférico. Esperó que el arquero Silvera se arrojara hacia la derecha para enviar a la pelota hacia la izquierda del guardameta. Y marcar de penal, después de esa ingenuidad de Camargo, la apertura. Y como bien de ese Marcelo Sanzó, para seguir soñando con quedarse en primera división. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil!